9.11 la escena para que no nos vayan a impactar otros vehículos que pudiesen llegar intempestivamente a la escena. Yo quiero reservar un capítulo especial de asegurar el área y voy a hablar brevemente sobre las sustancias químicas Aquí vemos un accidente de tránsito, un camión que transportaba unas pipetas de gas, estas explosiones pueden ser leves y algunas de estas pipetas pueden salir expulsada cientos de metros alrededor esto que vemos en pantalla se llama el rombo de la nfp a cuando hay un accidente un derrame de alguna sustancia química nosotros nos basamos en este rombo para saber qué tan peligroso es y este rombo consta de cuatro rombos más el primero es la inflamabilidad va en un rango de 0 a 4 si usted ve este rombo rojo con un número de 0 a 4 esto nos va a indicar qué tan peligroso es 0 no se inflama 1 se inflama sobre 93 grados centígrados 2 se inflama debajo de los 93 grados centígrados 3 se inflama debajo de los 37 grados centígrados y 4 se inflama debajo de los 25 grados centígrados es decir si en algún momento vemos un contenedor y tiene este rombo y el rombo rojo es el número 4 quiere decir que esa sustancia química se puede inflamar a temperatura ambiente y es muy peligroso reactividad segundo rombo rombo amarillo va de 0 a 4 0 es el menos peligroso y 4 es el más peligroso de la siguiente manera sería así 0 es estable 1 es inestable en caso de calentamiento 2 es inestable en caso de cambio químico violento 3 puede explotar en caso de choque o calentamiento 4 puede explotar súbitamente si encontramos algún producto y el rombo es amarillo y tiene los números 3 o 4 es altamente peligroso sigamos con el rombo blanco riesgo específico esto nos quiere decir qué tan peligroso de la sustancia que hay dentro de un contenedor en este caso podemos encontrar un símbolo o x significa oxidante por ejemplo el oxígeno y si hay fuego y hay oxígeno puede ocurrir una explosión agente corrosivo soda cáustica agente radioactivo es de especial cuidado pues debemos aislarnos se requiere un equipo especializado de materiales peligrosos para acercarse a este contenedor no usar agua este es el más común sobre todo cuando hay derrames de gasolina o petróleo o alguna otra sustancia hidrocarburos y el último es el riesgo biológico por ejemplo los carros que transportan sustancias hospitalarias residuos hospitalarios el cuarto rombo es el rombo azul y nos hablan sobre riesgos a la salud siendo 0 sin ningún riesgo 1 es poco peligroso 2 es peligroso 3 es muy peligroso y cuarto es mortal esto que vemos a continuación arriba a la derecha se llama guía de respuesta en caso de emergencias esto se aprende en un curso que se llama primeros respondedores a incidentes con materiales peligrosos y lo que vemos abajo a la izquierda se llama el número onu el cual consta de dos secciones una sección inicial que clasifica cuál es la sustancia química y el número de abajo es el más importante el de cuatro dígitos porque nos da una identificación específica de cuál es la sustancia que se está quemando o que está en un derrame esto que vemos a continuación son otros rombos que transportan los vehículos que llevan estas sustancias y nos dan información acerca de qué elemento es el que llevan dentro de ese contenedor de esta manera podemos saber si un agente es explosivo si es inflamable si es ácido o cáustico si es reactivo si es de riesgo biológico si es de riesgo radioactivo etcétera recuerde que cuando uno llega a una escena la imagen que usted proyecta el tono de voz que usted utiliza y el lenguaje no verbal son fundamentales para que las personas que están alrededor hagan caso a sus recomendaciones usted debe llegar en una posición erguida por favor mi nombre es juan esteban yo estoy capacitado en atención de estas emergencias les pido por favor que se retiren hay tres aspectos fundamentales mire a la persona háblele en un tono de voz firme y tercero si es posible toque a la persona suavemente y pídale el favor señor necesito que por favor se retire ayúdeme a cordonar la escena porque aquí hay un riesgo de esta manera a las personas es más probable que le hagan caso práctica lo aprendido describe el protocolo de arriba a una emergencia de la cual se tienen antecedentes por ejemplo usted sabe que por su casa ya sucedió un accidente de tránsito entonces usted va a escribir listo lo primero que debo hacer es empieza a escribir parte por parte qué es lo que se debería hacer en esa situación punto número dos evalúe el entorno laboral y hago una lista de los posibles riesgos que se pueden presentar antes y durante una eventual emergencia entonces ya sabemos vamos a hacer un listado de los posibles riesgos que podrían ocurrir y de acuerdo a eso vamos a hacer un protocolo para arribar y para mitigar esos peligros que pueden existir realice un inventario de los elementos que tiene para asegurar el área y hago una lista de los elementos que necesita conseguir yo les recomiendo por ejemplo que tengan por lo menos 15 metros de cinta de balizaje que es esa cinta anaranjada que tengan pito linterna y tengan chaleco si es posible de acuerdo a su profesión también podría utilizar casco y otros elementos de protección personal de excepción recorderiz y esto aquí vamos a hacer una breve recapitulación de los aspectos más importantes del curso recuerde que al finalizar este curso ustedes estarán la capacidad de describir el proceso para arribar a una escena de una emergencia número dos evaluar seis tipos de peligros en la escena de una emergencia 9 11 valoración de la escena bueno lo primero que yo tengo que hacer cuando llegó una escena donde hay un accidentado donde hay una emergencia es valorar qué es lo que está ocurriendo por favor tómate el tiempo suficiente para y piense y actúe después no actúe de manera impulsiva ni trata de llegar a donde está ocurriendo la el accidente no llega a meterse allá nosotros tenemos una mnemotecnia que le llamamos efecto túnel cuando usted sólo se enfoca en el paciente y pierde de vista qué es lo que está sucediendo alrededor de la emergencia entonces que lo más importante que usted sepa que usted es la primera prioridad su propia vida es la prioridad por favor no ponga en riesgo su vida para ir a ayudar a alguien esto que voy a decir la verdad éticamente suena algo egoísta pero por favor entienda que usted debe ser parte de la solución y no del problema en un terremoto que ocurrió en una ciudad muchas personas quedaron atrapadas muchos otros sobrevivieron pero los que sobrevivieron sin tener conocimiento ni experiencia trataron de ingresar donde estaban los heridos atrapados ocurrió una réplica y qué pasó pues ya se imaginan lo que pasó la estructura que estaba ya dañada colapsó con los que ya estaban atrapados más los que fueron a ayudar es preferible decir que en el primer terremoto pues fallecieron x número de personas pero que esta cifra no aumentó por culpa de personas que de buen corazón pues querían ir a ayudar pero realmente terminaron siendo parte del problema esto sucede en el ahogamiento en terremotos en deslizamientos cuando la escena está insegura ya hemos visto por ejemplo un policía llegó y presenció el colapso de un camión habían dos heridos por fuera del camión y el policía se bajó el policía no se dio cuenta que había una nube tóxica y lo que hizo fue ingresar efecto túnel ya sabes el policía inhaló ese gas tóxico desafortunadamente falleció en la escena también hemos visto el caso clínico de una persona que estaba cortando un árbol la rama tocó un cable energizado cuando la persona que estaba cortando el árbol se electrocutó llegaron dos personas más ayudarle cuando lo estaban retirando de la escena donde esto estaba ocurriendo uno de estas personas tocó el cable energizado y lamentablemente también falleció entonces cuál es el mensaje tengan mucho cuidado no tengan el efecto túnel mire adelante mire atrás mire arriba mire abajo observe antes de decidir actuar en la emergencia una médica vio un accidente de tránsito ella iba conduciendo estacionó al otro lado de la calle en medio de su angustia y de querer ir a ayudar pasó la calle no vio que venía otro vehículo y desafortunadamente ella también falleció entonces es muy triste por favor créeme créeme tienes que valorar y preferiblemente acordonar la escena en muchas películas llega el servicio de emergencias y lo que hacen es acordonar la escena con unas cintas amarillas o naranjas eso es correcto generalmente si usted va en su vehículo ponga su vehículo en la dirección de la vía ponga las estacionarias prenda las luces y siempre el vehículo se pone antes de donde está ocurriendo la escena porque protege a los que están heridos y a los que van a ir a ayudar siempre ponemos el vehículo en posición de reversa en posición de salida de forma tal que si ocurre algo tengamos una forma rápida de salir de esta escena cuando valoramos la escena por favor ocurre un accidente de tránsito había multitud de lesionados y una persona llama al servicio emergencias necesito una ambulancia no basta solo con pedir una ambulancia usted debe decir necesito por favor por lo menos tres ambulancias porque hay varios heridos cuento por lo menos cuatro heridos que están en el piso aparte de eso el carro chocó contra un poste de energía y hay cables energizados entonces avise eso por favor necesito una cuadrilla de las empresas públicas que hagan el corte de energía ya estás adelantando mucho imagínate que lleguen los bomberos que lleguen los paramédicos que lleguen el sistema de emergencias y no puedan acceder a atender la emergencia porque el que llamó no dijo desde el principio que había un cable energizado yo soy muy buen paramédico pero si yo veo un cable de una línea primaria chispeando y allá hay un herido yo por más buen paramédico que sea yo no me voy a meter allá entonces por favor ahorrenos tiempo lo mismo con los escapes de gas hay una cosa muy importante si usted ve una un gas una nube tóxica por favor aléjese no se meta sobre todo que usted no sabe qué clase de gas el que está de pronto emanando de del carro que se volcó también una de las cosas más importantes es presencia de personas agresivas o armadas a usted no le quita nada retirarse y decirle al sistema de emergencias yo estoy capacitado en primeros auxilios y quiero reportar un accidente en estos momentos veo que hay dos personas heridas una ella está consciente y está caminando y la otra está inconsciente y está tirada en el piso aquí lo que yo veo es que hay varias personas agresivas inclusive veo una persona que está armada lo más importante es que primero llegue la persona que va a asegurar la escena antes de que lleguen los servicios de emergencias médicas no por favor cuando esté haciendo esa valoración de la escena mire la nomenclatura calle con carrera cuando suena la emergencia nos dan los datos se informa accidente de tránsito con dos personas atrapadas se despacha máquina ambulancia y unidad de rescate esto queda ubicado en la calle tal con carrera tal esto queda ubicado tres cuadras arriba de la escuela tal puntos de referencias iglesias escuelas estadio pero sea muy específico valoración de la escena sección neuroconexión bueno en esta sección ya sabes que te pondremos a prueba para ver si estás alcanzando los objetivos bueno la primera pregunta de este quiz es el primer paso al llegar a una emergencia es a valorar y asegurar la escena de tomar el pulso del paciente se verificar los signos vitales de llamar a un familiar tiene cinco segundos para decidir 4 3 2 1 la respuesta correcta es valorar y asegurar la escena vamos con la pregunta número 2 en la atención de una emergencia extra hospitalaria es decir por fuera del hospital a no existen peligros asociados b lo primero es la seguridad del paciente c debo evaluar los riesgos d es más importante actuar rápido tiene cinco segundos para pensar la respuesta correcta la respuesta correcta es si debo evaluar los riesgos ya con esto vamos por finalizado la lección número 2 en el módulo número 1 nos vemos en la próxima lección que es absolutamente maravillosa muy importante y de verdad puede contribuir a que usted pueda salvar vidas nos vemos muchas gracias por estar tomando este curso chao 911